hola hola vamos con la primera parte de este hermoso bodegón aquí tengo un óvalo en madera o en mdf el cual le aplico acrílico ocre luego le aplico agua para humectar y luego con una espátula voy aplicándole beige también café y un poquito de dorado en esta forma aquí tengo un vaso de cartón lo cual lo corté así que me quedara en tiras impares luego con yute o cabulla voy envolviendo así mire y voy colocando uno por encima uno por debajo y así voy envolviendo apretando para que me vaya dando esta forma y esto lo llevo hasta arriba esto mismo voy a envolver también para la parte de abajo para que me quede bien terminado aquí tengo unos frascos de medicamento o de perfume que los recicle también voy a envolverle la cabulla de esta forma y para la manigueta uso alambre dulce también voy a envolverlo así aquí tengo un pedazo de madera el cual lo voy a pegar con tornillos de ensamble bueno en la segunda parte se los enseño a pintar chau chau